Multiplayer, no, multiplayer no Seleccionar personaje, me creo uno nuevo Robin, ¿cómo que Robin? Crear nuevo avatar, hostias Pansudo, ¿no? Eh, ¿lo puedo hacer aleatorio? Aquí, aleatorio Mira, Marta No, voy a hacer Marta No sé si es un tío o una tía, no sé qué es esto Tiene cara como muy afeminada, ¿no? Está de buen año, sí ¡Freda! Me gusta Porque últimamente solo me hago a Freda, tío Estoy muy obsesionado con Fredo, eh Solo le hago a él y a ella En los videojuegos Solo quiere jugar con personajes negros No sé Estoy como muy obsesionado con Fredo Freda Ya estaría Lindo, ¿no? A ver, negra De ojos verdes Qué lindo, tío O sea, no hay nada más guapo Que una persona negra Con los ojos claros Eso es una locura Fea de qué Fea tú Una persona negra Con los ojos claros Es la cosa más bella Que hay en el mundo Dios Solo más a Freda Los demás no Ya, tío No sé qué me pasa con Fredo Iniciar Eh... Nuevo mundo Vamos a ponerle... Sótano ¡Ay! Jelly Bean, cariño Me está chupando el pie ¡Para! Ajustes No Crear mapa No sabes cómo soy Pasa fotos y tra Demo alfa El juego está en alfa todavía Ok Pero llevan alfa como dos años este juego Enano Hemos pasado ya de los animes Te agradezco Pero pasando completamente Si al final no me voy a ver ninguno Si es que encima Empezamos hablando de anime Estamos un rato hablando de anime Pero dos horas hablando de animes Para no ver ninguno ¿Vale? Y ahora cuando acabe el stream Me iré al sofá Y me veré la casa del dragón House of Dragon No quiero ir al trabajo Fredo ¿Cómo vas a ir al trabajo si estás aquí? Mira ¿Cómo me pongo en tercera persona? Hay un botón para ponerme en tercera persona No sé cuál es Te echo a ti Mira Los pies negros Tal Encuentra y recolecta madera Dale Está lindo, ¿no? Gente, ¿qué tal de sonido? ¿Qué tal de gráficos? Recolectar Ole Linda maderita Vamos a ponerme de este lado Aquí Aquí Encuentra tu primera piedra de sabiduría Vale Te sale con baja calidad el stream Eso porque tienes que suscribirte con tier 3, enano Es esta vaina Qué poco empático con la naturaleza La naturaleza está ahí para que nos aprovechemos de ella Nuestro recurso más valioso Era también el único ilimitado La creatividad Banco de trabajo Qué típico, ¿no? ¿Cuándo dejarán de hacer putos bancos de trabajo en todos los surfis? Mira, mira Naturaleza, mira Mira, naturaleza, mira Mira lo que hago con tu naturaleza Mira Vale, ¿cómo me hago un mes de trabajo aquí? Una sesión de trabajo en la que se pueden fabricar herramientas y varios objetos complejos Vale ¿Dónde pongo esta vaina? Voy a ponerlo aquí A la sombra del ciprés Un follow Me lo he ganado ¿Qué puedo hacer con esto? Nueva receta A ver, a prender ¡Ajá! Tela de hoja larga Barata pero robusta Puede usarse para velas de barcos Y con material de fabricación Barcos Barcos aéreos Puede ser Encuentro y recolecta piedras pequeñas ¿Dónde consigo piedras pequeñas? ¿Esto es una piedra pequeña? No ¿Cómo que tumbarse? ¡Oh! ¡Qué lindo! O sea que puedo ponerme aquí A mirar El infinito El infinito ¿No? Fredo cuando no quiere ir a trabajar Ya está Alterna F4 para tercera persona Ah Casi pico Weón Vas a perder el banco Que no voy a perder nada Jellybean Señores Por favor ¡Ay! Tiene las uñas Un poquito larguitas ¿Eh cariño? ¿Me estás haciendo un daño? Por favor Que alguien se lleve a la perra Que alguien la llame ¡Ah! Jellybean Tengo que cortarte las uñas ya ¿Me estás haciendo un daño? Cariño Vete por ahí Un ratito Anda Llévame allá Lindo ¡Ahí mira! Wof Wof Linda Jellybean Fabrico una piedra afilada En el banco de trabajo Dale Se da bien con los gatos Se da muy bien con todo Jellybean es Un ángel caído del cielo O sea Jellybean es Mi razón de vivir ahora mismo Mi hija O sea Esta perra es ¿Cómo definirla? Es que es perfecta Creo que jamás he tenido Una perra tan perfecta Y tan maravillosa como ella Nunca 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 O sea Es súper buena Es súper cariñosa Es súper noble Se lleva bien con todo el mundo Con todos los animales Con todos los perros Con todos los que quiere jugar Maravillosa Es preciosa Mónica ¿Qué pasa con Mónica? A Mónica no la quiero tanto como a Jellybean Aprender A ver Martillo de piedra Let's go Gente aprende su martillo de piedra Dale Paredes y demás A ver Ah si tengo equipamiento Mira ¿Esa quién es? Buena pregunta A ver Pero hijo ¿Estás pegando o no estás pegando? ¿Qué onda? Ah no puedo romper eso Vale Es día de presumir de vuestras mascotas Si queréis Si Puedo cubrirme O sea que me pueden atacar Fabrico una piedra afilada Pero coño Ah es una piedra afilada Lo que tiene que crear No un martillo ¿Cómo lo hago? Ah con piedra A ver Piedra afilada Usarse en un banco de trabajo Para fabricar varias herramientas Y armas Ok Voy a fabricar también esto Y esto Estoy poniendo cositas Mira Reserva de no sé qué Tela Piedra afilada Y esto A ver Un hacha de piedra Cabrón Aprender Pico de piedra Ah claro Estoy intentando partir una roca Con un martillo Es verdad Soy gilipollas Vale Espérate un momento Que soy imbécil Perdido Tengo un hacha Pues necesito ¿Qué es esto? Una tacita Ah no Semilla de abeto Es mejor la tela de java dentro Sí Y tela de java morada también Las telas dejaba adentro Y la tela dejaba morada Las mejores Espérate Y toma las piedritas pequeñas Señores Calma Estoy aprendiendo todavía Eh pero por ahora está lindo el juego ¿No? No tengo comida ni nada Creo ¿Hay tela o no hay tela? Ese clip es tan bueno tío ¿Hay tela o no? Gente no me troleéis con las quests Creo que me sé todos los clips de Canecro De memoria tío Mira mi foto del perfil del whatsapp Pero puedo enseñarla aquí o no puedo Jardes Porque si no la gente se siente excluida A ver Ah pues es un gato Sí que puedo A ver Una puta Espera un momento Abrir imagen No me deja abrirla Bueno Es que quiero A ver copiar imagen ¿Cómo puedo abrirla? Así Gente ¿Qué os parece el gato de Jardes? ¿Opinión? Tienes una pica No tengo un hacho y un martillo Opinión de Paco Paco Godmichi Que lindo Me lo robo Saca la lengüita y todo Está lindo el Paco Paco La lengua le da el toquecito Y el nombre que os parece Paco Paco A mí me hace mucha gracia el nombre Paco Paco Y por disco Ahora están poniendo animalitos Mira el gato de Fredo Hostia se parecen eh El Paco Paco Y el Fredo Fredo Podéis flexear de animales en el disco eh Si queréis Y los vamos viendo Fabrico un pico en el banco Vale Pero necesito más piedritas de estas Ahí está Creo que tengo suficientes ya no Tengo mapa No sé Eh Un momento Eso es un barco ¿no? Ahí hay una casa Espera un momento ¿Dónde estaba el banco de trabajo? Me he perdido Gente me he perdido Me he perdido completamente ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Por aquí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Por aquí No por aquí no Ah no si Para allá Ahí está Juego el Reign of the Ashes Tengo el Reign of the Ashes Y el segundo Tengo los dos Y no juego ninguno ¿Qué te parece? Te las dejaba morar Pico Vale A ver Gente un piquito Ahí está Un piquito Piedra ventolada ¿Qué cojones es una piedra ventolada? Una piedra misteriosa Brillante a la par que transparente Con propiedades ampliadoras Ampliadora Invítame un cafecito primero Gente ¿Vosotros sois de follar en la primera cita? ¿O sois de los que necesitáis tres citas? Bueno necesitáis En plan que por norma Yo en la primera cita no En la primera cita no Ni besito ni na ¿Puedo picar aquí? Sí Soy de no tener cita Me sirve O sea me sirve No que me sirva Es que lo entiendo Me representa Solo he hecho con mi esposa Y la mamá de mi hijo Tú dime Espérate Ah no son la misma persona Vale Me he quedado rayado ¿Yo cómo? Es una broma de estas Es una de esas de palabras Para liarme Para escuchar mentiras Me veo un miting De cualquier partido político Qué dramática Qué dramática ¿Y esto? ¿What? Ah mira ¿Tú crees que todos los hombres mienten? No hay ningún hombre Que se haya interesado por ti Lo suficiente Como para que tú digas Me dejo llevar ¿Realidad de qué? Usted tiene contacto femenino A ver De vez en cuando Nunca has estado con nadie Marta O te han hecho mucho daño Y ya no confías en nadie Los hombres son muy mentirosos Como todo el mundo ¿No? Todo el mundo miente Si el camino No sé qué ¿Esto qué es? Suporto Me representas Existe el sexo sin amor Y el amor sin sexo También Y luego estáis vosotros Que no tenéis ninguno de los dos Perdón Gente, perdón Tengo Tengo el tonto subido Perdón Perdón, perdón Aprender Qué asco El sexo sin amor Hace 10 años Se habría dicho Qué tontería Con 34 años Te digo Facts A día de hoy Si no hay amor No quiero nada Eh, puedo tener alas En este juego Puedo volar Ya no tengo Ya no tengo 18 años Señores Ya no tengo 20 años Soy un hombre Hecho y derecho Quiero futuro Quiero planes de futuro Quiero alguien Bueno, ya tengo Quiero avanzar En la vida No quiero nadie Que me lo complique ¿Sabes? ¿Qué pasa Nugatada, bonita? No quiero secarme El pelo No te lo seques Ah, como yo Yo no me seco El pelo Yo salgo De la ducha Me seco El cuerpo Y ya está ¿Qué es esto? Ah, tumbarse No tener Esta muchacha Ha llegado hoy Al stream Y está ya Con unos niveles De confianza ¿Qué hay que hacer? Habrí que un planeador Con el banco de trabajo Vale, pero ¿dónde está Mi banco de trabajo? Lo he vuelto a perder ¿No estaba aquí? Hasta No Hasta aquí Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo fabrico El banco de trabajo ese? Perdón, ¿cómo? Fabrico un planeador Con el banco de trabajo Ya, hijo de puta Pero ¿cómo? Es con tela, ¿no? Con tela De java dentro Voy a fabricar Tela de hoja Martillo Hacha Pico ¿Cómo hago un planeador? Telas y palos No me deja poner telas Aquí Es que no me deja No me deja poner la tela Como para mezclar ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé por qué Ojas Que no me deja Señor Hojas No, tampoco me deja mezclar hojas Con nada más ¿Por qué? Igual hay que recolectar Algún ingrediente que no tengo Por esto ¿Qué le pasa a mi personaje Que tiene una gotita abajo? ¿Tiene sed? Ah, cabrón Si tenemos aquí Una cosa de construcción Ah, mira Plataforma de planeador Vale Podemos hacer Reserva de piedra Reserva de madera Reserva de hojas Reserva de tela De java dentro Y reserva de hoja Larga elástica Ok Vale, espérate Igual tiene sed, ¿no? Y personaje Voy a coger agua Agua sucia Qué rico ¿Me la voy a tomar así? A ver No puedo Igual habrá que hervirla, ¿no? Tela de java rosada Qué rico Gente, estamos Estáis ya un poquito Tentando Tentando no ¿Cómo se dice? Antojes Antojando ¿Dónde está mi banco? Lo he vuelto a perder Tío, ¿dónde está el banco de trabajo? ¿Por qué se mueve? Aquí ¿Qué tal va el jueguito? Está lindo Me está gustando Vale A ver Crear ¡Ojo! Mejoras Resistente Simple y eficiente Cosmético Ah, puedes cambiar el color también Qué lindo Oculo básico Y hojas, normal ¿Fabricar? Vale Equipar Ey Se viene muchísimo, ¿no? Explora el resto de las islas flotantes Para encontrar la forma de salir del archipiélago Vale Pero ¿por qué no me das un mapa, coño? Vale Sí, pero ¿cuál voy, coño? Allí No, me caigo Ya conseguí salir, ¿verdad? Eres una potra salvaje Obvio Que te mire y te desnuda ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Qué temazo, eh Ahí va Joder Herrier, hijo Una fiera inquieta Gente Vosotros Vosotros sois fieras inquietas Igual debería ir allí, ¿no? Mira, ciclo de día y noche Voy para allá ¿Qué haces, enfermo? Tira para arriba ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo subo? Ah, vale Qué guapo En los tornados No creo, ¿no? No, sube solo, eh ¡Oh, y me estampo! Eh, lo he hecho perfecto, ¿no? Recolectar Tomates Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Waterdrop ¿Habéis visto el flow Con el que he caído? Espectacular Esta madera es nueva, ¿no? Esto es carbón Pero me hace sentir mujer He visto pasión de gavilanes Dos veces entera Locura de serie, ¿eh? Te lo digo, muy buena Más tomates Vale, esto es una isla Para pillar comidita Ok Me compré el Tiny Rogues Y me puse tremendo vicio En tratar de platinarlo La verdad que mucha gente Se lo ha pillado a raíz de mi vídeo Me alegro mucho por ellos O sea, por vosotros Y por los del juego, ¿sabes? Es un juego agarrado Lo que pregunto sería ¿Cómo tomo agua? ¿Tuviste la segunda temporada? ¿Cómo que la segunda temporada Pasión de gavilanes? ¿Hay segunda temporada? Me voy a caer boncito Más tomates Más tomates Ahí me encantaba De, tío De pequeño No, de pequeño Me vi pasión de gavilanes Con, bueno, sí Con 14 años o así Me gustaba mucho Jimena Jimena me encantaba Que era la morena De las tetas gordas Básicamente me gustaba Porque tenía tetas gordas Ahora Con 34 años Me gusta Nora, tío Que era como la más modosita La más de familia ¿Sabes? Joder Cómo cambian los gustos Y cómo cambian Los intereses de cada persona Cómo cambiamos con los años Qué barbaridad Waterdrop Ah No ¿Qué haces, enfermo? ¿Qué coño es este sitio? Tengo una casa allí A ver Decir los nodos Para purificar la isla Perdón ¿Qué destruye a qué? ¿Esto? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me has dado, cabrón! Venga, combo, ¿no? Fibra me ha dado Venga, chuparla, coño Venga, pa' ya Vale, pero ¿qué es lo que hay que romper? ¿Qué nodos? Examinar Restaurar el ecosistema de esta isla Para recolectarlos No sé qué son los nodos, tío ¿Alguien lo sabe? ¿Será esto? Aprender No tiro los nodos ¡Qué nodos, coño! ¡Ahí va! ¿Es esta cosa? Igual es esta cosa, ¿no? ¡Puma! Venga, combito Fibra de Mícter ¡Ajá! ¿Vale? ¿Va a pegar o no? ¿No? Venga, combito ¡Pum! 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 Ah, vale Es que Va como por fases Ok Te lo acepto Te lo acepto ¡Ay, Dios! Estoy muy poco de vida, eh Muerto Hay bosses, sí, ¿no? Tiene pinta Para poder Le reviento el huevo Oye, pero No estaría mejor una espada, coño Sancada se ha desbloqueado ¿Cómo que es sancada? Ah, como una especie de dash, ¿no? ¡Ah! Irla purificada, cabrón Examinar Introduce animales para eliminar estas plantas invasivas Introduce animales ¿Qué cojones? Si es con el dash ¿Haces así? Pero el dash es con el shift, ¿no? No sé No sé cómo es el dash Humedad Bajo la guarda de las estrellas Nuestro destino al fin estaba al salvo Learn Cama de hoja larga Ah, mira Purificas las islas Y aprendes cosillas nuevas en ellas ¿Qué he pillado? Piedra y madera Ok Sí, sí Se falta una cabrita Que se coma las hierbas malas Eso es verdad Pero ¿Cómo introduzco animales? Esa es una buena pregunta, ¿no? A ver esto Restable el ecosistema Se ve limpia esta agüita Agua sucia Toda la agua está sucia ¿Cómo la purifico, tío? Aquí tomates No sé qué No sé cuánto Mi casa está para allá Waterdrop No, pues no Tomate, tomate Esta es la isla de antes, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Gente, ¿pinen del juego por ahora? ¿Esto es una piedra de esas para aprender? No Tiene que haber alguna piedra De esas de aprendizaje aquí, seguro A ver si la veo No sé cómo se hace la hoguera, ¿eh? No hay ninguna piedra ¡Eh! Me mato Voy para casa A ver si puedo hacer una hoguera o algo Bueno, igual el agua no la purifica La utilizas así sucia No creo que la utilices para beber No veo que tengas Sed ni hambre ¿Es cooperativo? Sí, es cooperativo De hecho Tiene demo de multiplayer O sea, puede jugar multiplayer Es que tiene co-op, sí Que me mira y me desnuda Vale ¿Mis cosas? ¿Las he perdido otra vez? Ah, no, está ahí Vale No, se ve bastante lindo, ¿eh? O sea, gráficamente es muy lindo La movilidad mola también Aquí, las salas y tal Banco de trabajo Mira, agua, sucio y carbón Aprendo algo Agua limpia Ajá Consumible Un líquido potable A ver Me lo puedo beber Vale, pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo uso? ¿Qué pasa, Feox? No, se ve que no comes en este juego A ver aquí No, se ve que como que no lo necesitas para comer Es raro, ¿no? Mader y carbón Antorcha Agua sucia Y esto era agua limpia Carbón Y esto ya lo hice Esto Con esto Cuerda Ajá Vale, voy a hacer una antorchita Y voy a hacer una cuerda también Reserva de cuerdas Vale Está guay eso que vayas aprendiendo las recetas, ¿no? Una antorchita Ponerla aquí Ajá Para cuando salga de noche, ¿no? Lindo Explora el resto de las islas flotantes Para encontrar la forma de salir Vale, pero ¿qué es la forma de salir? ¿Qué tenemos que hacer? Si no me dices muy bien ¿Qué tengo que hacer? Tampoco sé cómo recuperarme en la vida, ¿eh? Vamos a otra isla A ver qué encontramos ¿Eh? ¿Y esta de aquí arriba? Es pequeñita Esta Bueno, pequeñita Depende, ¿no? Depende para quién ¡Eh! Arándanos Semillas silvestres De las islas emeraldas Qué lindo A ver Voy a romper un árbol A ver si me hago una madera diferente ¡Hostia! La puta Bueno No era mi intención O sea que estaría bien un mapa, tío Un mapa estaría cojonudo Arándanos Vida máxima más dos Durante tres minutos Hidratación Una carga de impulso adicional Pero es que no sé cómo consumirlo ¿Y esto? Semillas Ok Vamos a... Mira, y esta isla de aquí abajo Esa es la que vengo Esa es la que vengo, imbécil Esa es la que viene Retrasado No sé si habrá islas por abajo Esta también la visité, ¿no? Esta es la que parece que no hay nada Que quizá haya una piedra de esas De la sabiduría Y aprender alguna habilidad nueva Pero no lo sé Suba aquí Tomates Mira, esta piedra es rara Esta La reviento Pues no era nada Esa es por detrás de la que vine Mira esta que tiene una cascadita A ver aquí Linda esta Humedad Humedad Vale, pero ¿qué hace la humedad? ¡Oh! ¿Qué es esto? Huevos Un par de huevos ¿Y esto? Un libro Papel en blanco Un papel elaborado con esmero Fabricado y perdido hace mucho tiempo Podría resultar útil para Bocetar ideas de construcción ¿Qué cojones? Sentarse Vale, lindo Esto es un cofre Cofre abandonado ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es esta? ¿Qué es esta cosa? Una herramienta, ¿no? ¿Qué es esto? Esto creo que son semillas No sé qué es esto tampoco Píralo todo, coño Me está llenando la vida Seguro Es verdad Me está llenando la vida Sentarme Cierto Que alguien le dé VIP A Cancio Bueno, no hay nada ¿Esto qué es? Comida quemada Una comida que se ha cocinado demasiado Y es poco más que una costra quemada Me sube la vida máxima Qué asco ¿Y esto qué es? Sal ¿Y esto qué era? Kipódora de piedra Una herramienta que puede usarse como azada o como arpón A ver Ah, vale Una lanza, ¿no? Te falta impulso Bueno, mira cositas ¿Y la hoguera puedo utilizarla? ¡Oh! ¿Qué pasa? Ah, se ha apagado con la lluvia Reserva de cuerdas Cama de hojas Vale, a ver qué más encuentro por aquí ¿Y esto qué es, señores? Esta rueda ¿Será como para moler algo? ¡Ay, mira! ¿Qué pasa aquí? Cereales He hecho cereales ahí Comida para tus amigos Los faizanes ¡Eh! Dormir Cariño Más tarde No, hombre, no De noche no voy a una mierda Podría volver a dormir, ¿verdad? Y así se hace de día Pero Un poquito de De inmersión en el video game, señores No se puede hacer todo fácil ¿Quiénes son esos? ¿Qué es un faizan? Creo que es un pájaro O algo así, ¿no? A ver por aquí Waterdrop Joder Qué puto, bro Ah, esto ya lo hice Es un pajarito, ¿no? Ahora, coño Vale, para allá nada Ahí hay una isla enorme Un tipo de ave Claro Si se puede prender fuego Nubatada, ¿qué eres? Una psicópata Gente, dadme ahora mismo Un tier 3 o lo mato Dadme un tier 3 O le meto esta lanza Entre ceja y ceja No voy en broma, ¿eh? Estoy cargando el ataque ¿Qué coño acabo de hacer? Tierra de cultivo Mezcla de tierra Y materia orgánica Se usa para la agricultura A ver Semilla de... No sé qué A ver ¿Puedo plantar? Señores Le doy A ver qué pasa ¡Hacelo mierda! Me ha tanqueado Un hit de la lanza Bueno, déjame probar Lo del... Uy, va No puedo No puedo quemar nada ¿Examinar? Restore el ecosistema Vale, ¿y cómo restore el ecosistema, coño? Introduce animales para eliminar estas plantas Bueno, animales ya hay Joder, hay corderitos Liberando de su prisión corpórea ¡Huesos! Una flora más diversa proporcionaría suficiente comida Para que los animales estén satisfechos Vale, pero es un poco... Es un poco claro el juego, ¿no? Es como muy enigmático Ahí va Piedra ventolada ¿Enigmática es la palabra? No sé si es la palabra Es como muy... Joder, no sé hablar, tío De verdad No puedo jugar y hablar al mismo tiempo Es impresionante lo mío Ahora Tiene que haber alguna... Roca de sabiduría de esas Para ver si aprendo alguna habilidad ¡Ey! Esto es un cabrón tocho Míralo, esto es un cabrón bien tocho Críptico No sé si es la palabra críptico Vean que culito tiene, ¿no? ¡Ay, Fredo! No me vas a dar pena, ¿eh? Espabila ¡Uh! ¿Sabes qué podemos hacer? Utilizar la cuerda A ver No, tampoco Dije, bueno, utilizo la cuerda Para atar al bicho Pero no entiendo Que me pide el juego Tengo que escapar de aquí ¿Pero cómo? Partida guardada Vale, mi casa está Para allá Exploremos un poquito más entonces Aquí hay cabras y cosas O este Hero of Loot No sé cuál es No me suena de nada, hermano Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay un barco Una Cesta de algas Ok Esto es nuevo ¿Y esto qué es? Papel Hey, un momento Cestitas Cestitas Estoy viendo un montón de cosas nuevas ¿Qué es esta vaina? Un puzzle No me jodas, ¿eh? Vinimos a este mundo A domarlo Y eso hicimos Aprender Una quilla A veces no puedo pillarlo, ¿no? Una quilla Eso me suena como a parte de barco Creo que es la piecita Que marca la dirección Del navío, ¿no? Estoy fumando cuatro porros ¿Qué hay aquí abajo? Waterdrop A ver Eh Cinemática Barco Ah, bueno, no, experta Están talando y tal Fabricando cosas en el aire O sea, en las islas flotantes Para poder volar Es lo que hace que el barco No vuelque por abajo Timón Gracias, no, vata Habéis mirado en Google, ¿no? Ah, como yo no puedo mirar en Google Parecéis más listos que yo Voy a meter un baneo y ya está A ver ¿A dónde me estoy metiendo? Esto es lo de antes ¿Qué es esa vaina? No, esto no es lo de antes, ¿verdad? No, esto es una zona nueva Un cofre Me estoy hinchando cosas No sé ni lo que pillo Vale, pero entonces eso es algo para aprender A ver Sí, eso es para aprender Mira Ajá Navegamos los cielos Agradecimos a la tormenta Y oramos el mar Vela flotadora de hoja Sí, señor Vela inclinada Que sirve para levantar una isla ¿Qué? Otorga la habilidad De conducir una isla Volante que sirve para pilotar una isla ¿Qué cojones? Vale, tengo todas las piezas ya Ups Me caí ¿Será que tengo todo lo aprendible? Un momento, que hay setas Champiñones El DLC del tiroso de kingdom Ya le gustaría el tiroso de kingdom Ya le gustaría A coñazo de juego Con su puto ultramano Y sus putos Vehículos raros Aquí un cofre Ah, mierda Creo que tengo todo lo necesario Ya para volar, ¿no? O igual, ¿no? Ajá Esto no lo tengo Waterdrop Boom El gran viento era nuestro navío Y en su ira encontramos la serenidad ¿Qué pasa si caes al vacío? Dame un tier 3 y lo averiguo Ve la cangreja de hoja Papel Esto es un banco de trabajo, ¿no? Uy, aquí puedo combinar cosas Mira, champiñón con hoja ¡Eh! Venda de hoja Vale Esto con una cuerda Ni idea ¿Esto? Cubo de hoja Papel con carbón Y una... ¿Qué es, coño? Libro de bocetos Carbón con agua sucia Y ya, esto ya lo vi Carbón con hoja Antorcha Carbón, hoja y papel A ver, vale Esto, esto Esto, esto Esto ¿Qué coño? ¡Catalejo! Herramienta sencilla Que te permite ver objetos lejanos Ese ya lo hice ¿Qué coño es esto? Un cuaderno Vale Venga, bamba Cubo de hoja Cuaderno Me hago un catalejo A ver Libro de bocetos ¿Y esto? Ah, ya tenía un catalejo ¿Cómo desmantelar? Chuparla A ver, catalejo ¡Eh, qué lindo esto! Mira Emerald Island Ah, si tienen nombre y todo Ah, no Se van todas igual Ahí ya fui Se van todas igual ¿Y el libro este? Bocetar ¿Bocetar qué? ¿Qué se supone que tienes que bocetar? Marco redondeado ¿Qué cojones? Los diseños del entorno ¿Te lo puedes creer? Mira Marco redondeado de madera Pared redondeada de madera O sea, puedes luego construirte las cosas Que vas viendo por el escenario Vale, pues escúchame Igual rentaría sernos una cosa de esta Hostia, pues te vas a volver loco Bocetando cosas Pero claro Me he quedado sin papel Vale, esa isla ya fui Voy a explorar otra Mira, esa de ahí No he ido No, la verdad Que el juego tiene buenas ideas Esta chiquita de aquí Aquí no he ido, creo No, no sé si habrá algo interesante aquí Nada, ni nada Tiene buenas ideas el juego, eh Bastante interesantes Y ha ido Ah, esa hay que purificarla, creo Y estamos en la versión 0.2 todavía Alpha O sea, esto le queda mucho por delante Espérate De esta ya vine, ¿verdad? Ah, mira Si hay una piedra aquí De sabiduría de estas Vale Arderemos mientras dure nuestra esperanza Con intensidad Con fuerza Con determinación Una mierda Ah, no Una fogata Los tornados No creo que puedas tomarlos Eh, Citro Hay muchas islas aquí todavía A ver, hay un tornado ahí Pero está lejos No, realmente está lejos, ¿no? Está dentro del... Ah, no, está en la isla Pero esta isla es grande Algo aquí Hay una casa aquí Ah Ah, una casa me dio a hacer Un cofre Hojitas para hacerme lo que necesito Eh Solo quienes sepan de dónde vienen Podrán saber a dónde han de ir ¿Otro trozo del barco? Mesa con mapa Claro, así estoy averiguando Cómo escapar, ¿no? Tengo que hacerme un barco Oye, mira Arar tierra Esto es para plantar Plantar semilla Anda, coño De la puta madre Esa yo ya la tengo, ¿no? Sí Bocétalo No tengo papel, tío Era buena idea bocetarlo No tengo papel Hay que buscar el papel Es que no sé siquiera Si puedo hacer papel Imagino que sí, ¿no? Pero Vale, para allá hay más Mira, un cofre ahí ¿Dónde está el cofre? Me he cagado encima Ay, no Lo vi antes y lo he perdido Aquí ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Fungicida de Mícter Puede aplicarse una herramienta En la estación de mejora ¿Causa algo más de daño A esta etapa A esta etapa de monstruos Tiene monstruos intactas Tiene muy buena pinta, ¿sí? Bueno, si os gustan los urbis Joder Como mínimo Tenéis que echarle un vistazo En el juego, ¿eh? O sea, si soy fan del género Dadle un try Además se puede jugar en cooperativo, ¿eh? Vale, déjame ir por el cielo Para poder ver bien Lo que me esté dejando, ¿sabes? Que seguramente hay más cosas Que puedo aprender Eso ya lo hice Ese también A ver, aquí abajo Recolectar ¡Fredo! Alimentarle con una bola de heno ¿Cómo le puedo...? Ah, mira, aquí hay otro Coño, ha aparecido este aquí Vale, pero ¿cómo le alimento? ¿Cómo hago heno? ¿Cómo? Eh Aquí puedo aprender algo ¡Let's go! La vida brota de la tierra Del agua y del viento Huertas rústicas Vale, ya no hace falta bocetarlo Lo acabo de aprender Let's fucking go Vale, igual por abajo hay algo, ¿no? No tiene semillas Sí que tengo semillas Una casita aquí escondida ¡Oh, qué bonita! Eh, me puedo agenciar esta casa Añadir tierra Plantar semillas Gente, la ocupo ¡Mira! Balas de heno ¿Puedo alimentar a los bichos de arriba? Sentarse Aquí, mi puto terreno ¡Ocupa! Ay, perdón Jelly Bean, cariño Jelly Bean estaba detrás de mí Y la he empujado con la silla Ven aquí, cariño Ven Ven ¿Te he hecho daño? Creo que no le he hecho daño Mi niña Estaba detrás de la silla ¿Qué pasa, mi amor? Como le gusta dar pena, ¿eh? Luego, luego vamos tú y yo a lo que te gusta a ti Ahí Eh, papel Bien ¿Esto qué es? Farolillo raro Ah, una maceta aquí en una cuerda Qué lindo Digo lo que le gusta a ella Porque si digo Ese alir Se ve un poco loca Uy, esta casa me parece maravillosa ¿Me la puedo quedar? Me parece muy linda ¿Puedo hacer la cama? Me falta una hoja de esas Necesito Espera un momento Necesito una mesa de estas Voy a ponerlo por aquí Mira, aquí queda toda linda, ¿no? Boom En verdad no, queda fatal Pero bueno ¿Cómo puedo fabricar esto? Aquí Lindo Y ahora puedo hacerme la cama Vale, camita Me la voy a hacer aquí Como un puto dios Aquí Boom Designar como hogar Eh, ahí ya tengo casa Ahora esa es tu isla No, de noche no, cabrón No veo nada Mesa con mapa Un dispositivo complejo Útil para orientarte Y registrar tu progreso explorado Vale, tendré que Tendré que ponerla aquí dentro No, aquí dentro Queda como muy pocho, ¿no? Podemos ponerla Vamos a ponerla aquí mismo, ¿no? Pum Linda Use map ¿Cómo? ¿Qué cojones? Esto vendría a ser como la vía láctea Ese Ese no Sí, ¿no? Este es el conjunto de islas En el que nos encontramos Fíjate Y esto de aquí arriba Estos símbolos que son No sé qué son estos símbolos de aquí Pero esto es como Esto es el mapa Fíjate Este trocito de mierda Es el mapa Y me faltan un montón de islas Para explorar, mira ¿Qué cojones es este juego? Vale, ¿qué más puedo hacer? La reserva de heno Ok Le puedo poner una hoguerita aquí Voy a poner la hoguerita aquí arriba Boom Y hago Boom Está linda mi casa, ¿no? Envíe fotos de mi gatito A ver Envíe fotos de tu pussy Ah, vale De tu gatito Mira el gato panzón Todo echadito Todo panzón ¿Por qué los gatos tienen todos caras De hijos de puta? O sea, en serio ¿Por qué todos los gatos tienen cara De que te quieren arrancar la cara? Tiene una cara de mala leche Tan lindo Espera que Te doy roll De Aquí Y casas también se ha unido Ahí está Todo panzón Poco a poco no tiene que haber la mala leche Un poquito Venga, sacamos Buenas noches Deberíamos hacer una cosa de esta, ¿no? Mira, ve la flotadora de hoja Automático Voy a hacerla afuera Voy a ponerla aquí A ver qué es esta vaina Manual Esta isla es demasiado grande para navegar con ella Es imposible moverla ¿Cómo? Que puedo Verte un momento ¿Puedo navegar Una islita? Escena Ah, perdón Me he cagado encima Disculpad Eh, no me gritéis Vale, vamos a limpiar esta isla ¿Qué onda contigo? Chope ya Roto Abre Abre Ah, casi Fidula de Mícter Ah Me he cagado Me he cagado Roto A ver, lo que es el combate y tal No hay mucho peligro, ¿no? Muere Ataque ascendente desbloqueado Descubre más en la enciclopedia Vale, pero es que yo de esas cosas Mira, mapa Eh Eso hay que bocetarlo, ¿no? Vale, pero este o este Este Luz de hoja ¡Qué lindo! Hola, Kiyoshi Podemos hacer unas lamparitas Oh, qué bonito, cabrón A ver, ¿cómo es? Luz de hoja Tronco, carbón Qué guapo, chaval Vale, no hay nada Para aprender aquí En esta isla En serio No hay una fuente De conocimiento Parece que no La mecánica De bocetar Está muy linda La verdad Para ir aprendiendo cosillas Hostia, que hay dos nodos No, hay tres nodos Ay, Dios Bueno, igual es la última isla No veo ¿Viene algún bicho? Vuelto Vuelto ¡Eh! Gato panzón ¡Mierda! Me he caído ¿Hay un secreto ahí abajo? ¿Hay un secreto aquí abajo? ¿Lo parece, no? ¿Que hay algo ahí? ¿Hay una cueva secreta? ¡Ay! ¡Collo de la...! Espérate Lo conseguiré, eh ¡Olé! Una cueva secreta, loco Ah, pero no hay nada Bueno, sí Hay un cristal raro aquí Destino los nodos para... ¡Mierda! No puedo mirar nada Soy gilipollas Ven, 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 ven Me muero, me muero, me muero ¿Cómo me curo? Bueno, igual sí me siento Es que no sé cómo curarme, tío O sea, no sé cómo... No sé cómo consumir nada Y no puedo salir de aquí No sé cómo consumir las cosas Ah, ya le... Vale, le he dado La cola, eh Vale, soy el gato panzón Todo tonto, todo panzón Vale ¡Ajá! Pero no te caigas Por favor Deja de tirarme el puto piso Vale Vale, por aquí está purificado ya, ¿no? Sí Purified Restaurar el ecosistema Vale, uno menos ¿Cuál queda? Hay una casa allí Aquí hay otra Ah, pero esto no tiene protección Ah, sí que tiene ¿Por qué hablo? Antes de... Antes de... Joder Mierda Mira aquí, cabezón Salud ¡Ajá! Golpe terrestre Joder Qué top Descubre más en la enciclopedia Bueno ¿Qué pone aquí? Ah, nada Eran tres, ¿verdad? Mira, hay otro aquí Súper grande este Es enorme Baja, baja Mira, por Gil Espera, que no puedo salir Estoy atrapado ahí Mucho bicho aquí Has mandado fotos tú, mascota Para Para En serio no ha muerto Está casi muerto Ya Ah, no Sí, ha muerto Espérate Joder Vaya guantazo ¿No? Listo Eh, le falta una oreja ¿Qué le has hecho? Qué chiquititos Le falta una oreja Le falta una oreja ¿Qué le has hecho? Asesino Mutilador Qué lindos Vuela Vale, falta algún nodo Tío 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 Come algo No tengo hambre yo Cenaré luego Gracias por preocuparte Reserva de madera Me falta algún nodo En algún lado ¿No? Ah, míralo Muerto Vaya rusheito Vaya rusheito Me están tirando cosas Ese bicho es nuevo Ajá Clean Ya está Qué bonito Buah, pero esta isla es enorme ¿Eso qué es? ¿Qué es esta máquina? Agua Escombros No, estas no se pueden pilotar Estas son muy grandes Quiero probar lo de pilotar islas Aquí me pide el martillo ¿Por qué? What? Ah, la estoy reparando ¿Qué coño es esto? Esta mierda ¡Estiércol! Ah, que es un baño Estoy recogiendo mierda ¿Quién ha sido? Tumbarse Ahí en toda la mierda ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dejado eso ahí? ¿Tiene pinta de que fue siro o qué? Ya A ver, esta Estos también son baños ¿Examinar de qué? Lo de restaurarla Tal No sé qué es ¡Papel! Está todo en la mierda, tío Son cofres y tal Pero está todo en la mierda Mira mi gatita Bueno, ¿qué pasa, gente? Segundo Ahora todo el mundo quiere que vea su pussy ¿Esto qué coño es? Vitalidad del ecosistema Fabrique y construye la guía de campo Para aprender más ¿Qué? A ver tu pussy Otra Pero si Este es Paco Paco, ¿no? Quitaría el bajo Puede ser, ¿eh? Pero, ¿cómo los quito? Se pesa un montón a Paco Paco Najini Najini Está lindo ¿Una el arma esta? No, ¿no? Ay, la tripa la tengo rarilla hoy, señores Restauro el ecosistema De la isla Ay, 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 ay ¿Qué pasó, bichito? Ay Mi tripilla la tengo rara Ah, Najini Sin más Pensé que era Najini Espérate, voy a ir a la cueva que encontré aquí abajo Sí, sí, además a la cueva de abajo Aquí Coño de la madre ¿Qué pasa ahí, Levinchi? Cofre abandonado Coño de la puta madre Gente la tripa Uff Ah, por cierto El viernes ya me empiezo a medicar Buenas noticias hoy El viernes ya me dan la medicación Uff Es un peo No, no es un peo No es un peo El viernes ya me dan la medicación Voy a poner el machete Ay Joder Voy a quitarme la antorcha ¿No tengo flechas? ¿Cuánto pega esto? 18-27 Eso es una mierda, ¿no? A ver A ver, se supone que puedo controlar No, esta isla no creo, ¿no? Esta es muy grande Aquí ya vine Droguitas controladas Sí, tío Por fin A ver aquella La necesito, ¿eh? Porque ya Hay días, tío Esta chiquita No Tampoco Esta es bastante gorda, ¿eh? Espérate ¿Puedo darle de comer a este pendejo? Ah, no ¿Ahora no me deja darle de comer? No entiendo nada Flora más diversa ¿Qué coño es esto? Vitalidad del ecosistema ¿What? ¿Serviría para los hierbajos el machete? No creo, ¿no? No Un queso pocho Ya, ya, ya me acuerdo Es verdad No, soy intolerante a algo Ya Ojalá Torra, ya Yo pensando que era intolerante a algo ¿Qué coño es esto? Restaurar el ecosistema en la isla Pero es que no sé cómo hacer eso, tío Y el juego no me lo dice tampoco Quiero lo de navegar una isla para probarlo La guía Es verdad, decía lo de la guía de campo, pero ¡Hostias! ¡Qué pereza me da esto! Mucho bicho ¡Para luego! Oye, igual esto sí se puede A ver 65% Boom Es el 71% ¿Podré esta? A ver ¡Ajá! Espérate, vamos a quitar esto de aquí Voy a ir a liar Espérate Aumentado o reducido 50% Lo estoy reduciendo ¡Hostia, liada! Vela ¿Dónde pongo yo la vela, tío? ¿Aquí? No entiendo Yo qué sé, hermano ¡Ay! ¿Qué pasa, Gelli Vinci? ¿Qué pasa, cariño? Sí, dame un momentito Gelli Vinci Señor, igual después de la promo me marcho, eh No puedo estar así Joder Conducir una isla Yo qué sé ¿Dónde pongo esto? Lo pongo aquí ¿El timón? Sí, sí En cuanto acabe Igual me marcho a descansar un poco Me está abriendo un montón, tío No jodas, a ver ¿Cuándo te falta para terminar? Pues son dos horas Llevo una hora y veinte Pero bueno Haré una hora y cuarenta Haré veinte minutitos más o algo así Lo dejaré Porque ya me está Me está doliendo un montón Pero mi pregunta es ¿Por qué quiero conducir una isla? ¿Puedo bajar? A ver ¿Puedo bajar? Una base móvil Qué locura, en verdad, eh Y puedo poner farolitos y cosas Qué locura Me falta tela, tío Espérate ¿Puedo hacer una cosa? El castillo ambulante Literal, además Un farolito aquí Nos alumbra una mierda Eh, nos alumbra una mierda Viene el viento de frente Lo que es Abajo a la derecha ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Cómo veo mi casa? O sea ¿Cómo sé dónde está mi casa? Mi casa Viento en popa Toda vela Qué locura Bueno, pero así ya escapo, ¿no? Del archipiélago ¿Hacia dónde voy? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Voy a ir hacia el centro del tornado ese ¿Vale? Vamos a ir al centro del tornado No corta el mar No corta el mar Si no vuela Un veneno Bergantín Cambiar vista Qué lindo, no corta el mar Sí, sé que tengo el viento en contra Pero quiero ir al centro del tornado Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando o subiendo Estoy subiendo Vale, chill Un veneno Bergantín Estoy avanzando Voy a 10 knots ¿10 knots es mucho? Estamos por el juego Pero siento que le falta propósito ¿Cómo me...? A ver, explicarme O sea, no hay mucho No hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, creas tu base Creas Una isla Creas tu base en la isla ¿Y luego qué? Darle vida a las islas esas Que están pochas Y ya está Como que falta un poco más, ¿no? Estoy avanzando Estoy avanzando Pero muy lento Vale, yo quiero ir para allá A ver qué pasa Tengo el viento ahí No sé lo mismo que nudos Sí, ¿no? Mira, así me da por el culo El viento Pero tampoco aumenta mucho ¿Será que tengo que mover la vela? Espera, hay que mover la vela o algo No, no La vela está ahí Debes ir... No, no, si Sé que voy lento, ¿eh? Pero tampoco sé cómo ir más rápido Tengo... Espérate, si me pongo con... Con el viento en el culo Aquí se supone que tengo el viento en el culo Sí, igual me faltan más velas A ver, a ver Claro, no podemos pretender que la isla vaya toda follada Como un barco Es una isla, joder La pregunta es ¿Me estoy acercando a la... A la tormenta esta? Igual ni me estoy acercando, ¿eh? Qué lindo Siga avanzando solo si suelto, a ver Es que... Como no tengo ninguna referencia Sí, parece que sí Sí, ¿no? Sí, avanzo, 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 avanzo Navega velero Ey Align the sail With the island Navega velero mío Sin temor que mi enemigo navío ¿Dónde lo pongo, tío? Le pongo un costado Vale, pero ¿hacia dónde lo apunto? Eh, hay una isla allí ¿Y esa isla? Yo creo que no me estoy acercando, ¿eh? Yo creo que el tornado gigante este se aleja de mí A ver Si me he hecho a volar Está la casa a tomar por culo, ¿eh? Igual es imposible llegar allí Mira, puedes sentarte Mira esta Ala En primera fila Viendo el fin del mundo Está el bichito ahí sentado Sentado detrás de mí ¡En paz! Me estaré acercando El juego es original Cuanto menos Tiene mucho potencial Pero creo que le falta Le falta algo Le falta más chicha Que en las islas haya más tipos de animales Por ejemplo Y de enemigos también, ¿sabes? Nada, yo creo que es imposible Llegar a la isla esa, ¿eh? Bueno, no sé si cada vez La veo como más cerca ¿Creéis que me estoy acercando? Musiquita que acompañe Sí, la verdad que Falta musiquilla que acompañe Bueno, aquí hay una antorcha Ah, me faltan recursos Venga Más para allá Sin perder de vista el otro Mira mi isla Hostia, está basísimo esto, ¿eh? ¿Qué bichos más horribles? Espérate que la pierdo Es esa, ¿no? La pierdo, la pierdo, la pierdo He perdido el tornado Bueno, está ahí delante Estoy descendiendo No Sí, igual puedas marcarla Seguramente se pueda marcar ¿Sabes lo que te digo? Que voy a Voy a eliminar peso Estoy destruyendo el ecosistema Me da igual Que me denuncien Si me alcanzan A chuparla Tú, me estoy cargando Todo el ecosistema Pero es que No entiendo Cómo funciona el sistema Ecosistema Porque La guía de campo esa No sé ni dónde está Recolectar Recolectar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Capa? No estaría, ¿no? Ya no hay nada En la puyotera isla Me lo he cargado todo Nah, ahí no me estoy acercando Ni de coña A ver Vale, me sigue poniendo Que hay mucho peso Bueno, mucho peso Tampoco sé si es mucho No, sí que me estoy acercando Creo, ¿eh? Gente, ¿y si voy andando? ¿Y ya está? Me lanzo ahí Para ver si Voy a ir así Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Que tengo ya la tripa Muy jodida Señores, necesito descansar Yo creo que es imposible llegar Pero hacia dónde estoy avanzando, ¿sabes? Nah, yo creo que él se aleja He perdido la isla casi ya de vista ¿Y si me tiro en picado? ¿Tiene que haber algo en algún lado? ¿Para abajo? ¿Para arriba? No sé, ¿para algún lado? Voy a... Ah, ok Supongo que igual al final También te pasa lo mismo Debería volver a casa Sí Vale, gente Lo voy a dejar por aquí Que tengo la tripa ya Me quiero morir Vale Aloft Muy bonito el juego, tío Guardar y salir Muy bonito el juego Con mucho potencial Quizá le falta que le añadan Más cosillas Y más progresión O algo Tío, yo quería hacer más cosillas Después de esto Pero tengo la tripa Horrible El viernes me medican ¿Vale? El viernes voy al hospital Me van a inyectar cosas Y luego tengo que inyectarme Yo mismo en mi casa ¡Eh! Se ha bugueado Se ha crasheado Ok, buena forma de acabar Espérate un momento Espérate que se ha crasheado todo Hasta luego Hasta luego Empezamos a la página